Un descuido del periodista descubre su relación con la periodista encargada de seguir la actualidad del Barcelona en el programa de la COPE. Elena también participa en otros programas deportivos, como el Desmarque, 4, El Golazo, Gol, Estudio Estadio, Teledeporte y Sport 3, en TV3. Como se puede ver en sus cuentas de redes sociales, ambos están disfrutando de sus vacaciones en Cádiz. Tanto Elena como Juanma compartieron algunas fotos en el campo andaluz, pero se abstuvieron de posar juntos. Tras el descuido del locutor, muchas publicaciones se han hecho bairals en las redes sociales. En uno de ellos, colgó un vídeo en el que se les veía practicando en la terraza de su casa de Madrid. En otra, los dos posan con otra persona durante unos días de relax. Castaño protege ferozmente su intimidad y no se conoce casi ninguna información sobre su vida privada. Lo que sí se sabe es que tiene dos hijos, Dani y Pablo, fruto de su matrimonio con Noelia Diego, una abogada asturiana a la que conoció cuando no aprobó la carrera de derecho en Oviedo. Juanma parece haber olvidado a su exmujer con su compañero de radio, Conti, una de las mejores periodistas deportivas del país.